Hola mi amigo, ¿cómo estás? Otra vez Ángel Breña, profesional titulado en la carrera de análisis químico y a la vez también especialista en investigación de productos naturales. Soy ingresado de la Facultad de Biología y Ciencias Naturales. Bueno, este tema importantísimo que te quiero comentar el día de hoy es con respecto a lo natural. Es con respecto a la biocompatibilidad. Es con respecto a lo que tu organismo requiere para alimentarse. Yo te pregunto, tu organismo sí quiere verduras, tu organismo sí quiere extractos, quiere alimentos vivos. ¿Por qué? Porque en una planta tenemos la estructura atómica, la estructura molecular biocompatible y es una estructura compleja, el cual es compatible con nuestro organismo porque nosotros también somos seres vivos. Imagínate, yo te hago una pregunta, ¿ves? Por ejemplo, si hablamos de alimentos vivos, vamos a hablar tan solo de una semilla. Imagínate, yo te hago una pregunta. A ver, atentos por favor. Si a una semilla yo la zancocho en agua y tengo una semilla cruda y a las dos la pongo a sembrar, ¿cuál de las dos crecerá? ¿Cuál de los dos tendrá vida? Definitivamente la que está cruda o tal vez la que se ha secado un poco, pero no se ha zancochado porque la temperatura muchas veces desnaturaliza, desnaturaliza y le quita los beneficios. Entonces, por favor, te pido que consumas alimentos frescos, alimentos verdes. Esto es importante. Los alimentos verdes, mi amigo, mi líder, mi hermano, los alimentos verdes, los alimentos frescos contribuyen al desarrollo enzimático para la síntesis de tus vitaminas, de tus nutrientes, de tus alimentos, de los minerales. Es importante el consumo de alimentos frescos, alimentos verdes. Ojo, ¿qué significa la actividad enzimática? Las enzimas son las que están encargados de sintetizar, de procesar. Una de las enzimas, por ejemplo, es la proteasa. Esta es la enzima proteasa la que va a ayudar a sintetizar las proteínas. Si no hay enzimas, no va a haber un proceso, no va a haber un buen proceso. Puedes consumir vitaminas, puedes consumir minerales, puedes consumir nutrientes, pero si faltan las enzimas, entonces no va a haber una buena nutrición. Es importante, por favor, ensaladas, verduras, extractos. Es maravilloso. ¿Para qué? Para ayudar a alejar las enfermedades. Desde resfríos hasta el cáncer, hasta diabetes. Por favor, ayúdate mucho siempre con ensaladas, con verduras, con extractos. A tu extracto verde, agrégale espirulina. Es una maravilla. Agrégale la moringa. Agrégale, pues, todo lo mejor que sea desde el punto de vista de la biocompatibilidad. Y siempre acude a tu médico. Siempre preocúpate, por favor, por tu salud. Es muy importante. Los señores médicos son personas profesionales y personas preparadas. Y ellos también esperan siempre que tú fortalezcas tu organismo, que tú cuides tu organismo con alimentos, sobre todo, naturales. Te quiero mucho, Ángel Manuel Vereña Eulogio. Porque en Ángel Vereña somos puro corazón, corazón, corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!